Tiro de esquina, el balón viajando, ¿quién llega? Hugo, golazo de Hugo. La clásica Uguima aparece en el estadio para que las gargantas griten esta gran anotación de Hugo Sánchez. ¡Gordillo en el centro! ¡Hugo prepara a la Uguina! ¡Aquí el remate! ¡Gol de Hugo! ¡Espectacular Uguina que ya identifica a Hugo Sánchez! ¡Nadie lo hace tan perfecto como Hugo! Balón para Llorente, a ver si lo alcanza, si lo alcanzó al área, ¡disparo! ¡Gol! ¡La Uguina! ¡Hugo Sánchez Márquez! ¡Golazo de Hugo! La manera en que llega Llorente para alcanzar la pelota y eso provoca el júbilo de los aficionados. Aquí tenemos esta repetición, como la mide Hugo, se levanta y la que le gusta. Vamos a observar de esta forma. Martín Vázquez toma la pelota por la izquierda. Hugo se desmarca, viene el centro. Hugo se levanta. ¡Golazo de Hugo! ¡Golazo de Hugo! ¡El gol más bonito del mundo! ¡El gol que difícilmente se podrá repetir! ¡Vaya jugada! Martín Vázquez mete el centro. ¡Observe la altura que toma Hugo! ¡Observe la elasticidad en la evolución! ¡La precisión en el remate! ¡La estirada del portero! ¡Todo eso se conjuga para hacer una estampa futbolística que nunca se podrá olvidar! ¡Gran anotación de Hugo Sánchez! ¡Salieron los pañuelos blancos! ¡Pasó el tiempo y el público se... ¡Gordillo mete la pelota! ¡Hugo aparece! ¡Huguina de Hugo! ¡Gol de Hugo Sánchez! ¡Haciendo lo que nadie esperaba! ¡Se podía pensar en un servicio! ¡En una recepción! ¡Pero Hugo hace la clásica! ¡Huguina! ¡Y sorprende al guardameta! ¡Michel en el tiro de esquina! ¡La pelota que viaja! ¡Rugeri se levanta! ¡Hugo! ¡Gol! ¡La Uguina! ¡La clásica Uguina! ¡Siempre efectiva para meter este precioso edificio! ¡Tercer gol al Castellón! ¡Van tres de Hugo! ¡Un camino lleno de éxitos como lo fue el de Hugo Sánchez-Marc! ¡Van tres de Hugo! Gustavo en la portería parisina El mundo se ponía de pie mientras que Hugo Sánchez ejecutaba nuevamente la voltereta Pelota por el sector de la derecha Ahí está manejando el cuadro merengue, el esférico Mientras que el conjunto francés espera Hasta con ocho elementos Desprendió Gordillo Allá va la pelota Recibe bien Mete centro ¡Hugo! ¡Gol! ¡Golazo de Hugo! ¡Golazo de Hugo!